Conociendo el compostador En una escuela quieren mostrarnos el problema que hay con la gran cantidad de basura que se genera. Todos los días, en cada escuela se tiran grandes cantidades de restos de comida y plantas a la basura. Esto supone un problema muy, muy grande. Cada día, el camión de la basura recoge los restos orgánicos y los lleva a una planta de residuos y vertedero, donde se van acumulando y acumulando, generando graves daños en el planeta. En la escuela deciden usar un compostador para reducir este grave problema. Los residuos de comida o residuos orgánicos, en lugar de ir a la basura, van al compostador. Desde la llegada del compostador, el camión recoge mucha menos basura. En los vertederos, las montañas de basura dejan de crecer. El compostador descompone los restos de comida y plantas y los convierte en compost. Lo podremos usar como abono para nuestros huertos y plantas y conseguiremos que crezcan más fuertes y rápido. Así el planeta está más limpio y nosotros somos más felices.